Con motivo de las celebraciones por Navidad, el Obispo de la Iócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo, Elizondo Cárdenas, compartió un mensaje de paz y esperanza para todas las familias quintanarroenses. Elizondo Cárdenas indicó que es una fecha para compartir en familia y fortalecer las relaciones entre amigos y familiares. Que esta Navidad la pasen muy feliz en familia, sin excesos, sino siempre con mucha moderación, con mucha precaución, con mucha moderación en todo, pero sobre todo con mucho amor, con mucho amor entre su familia, entre sus hermanos y que piensen también en el futuro, ¿verdad? Que tengan esa ilusión de superarse el próximo año, de ir avanzando, ir saliendo adelante, ir buscando superarse en todo, hacer las cosas mejor y no perder los valores. Expresó que lo importante de estas fechas es la unión entre las familias, ya que es la mejor manera de afrontar los problemas y obstáculos por las que estemos pasando. Invitó a la población a dejar a un lado las indiferencias entre los integrantes de la familia y con viejos amigos, así como procurar paz en todo momento. Sino que haya en su familia más valores, más respeto, más educación, más trabajo, más responsabilidad y más amistad entre todos sus amigos y más fraternidad entre todos los hermanos. Eso es lo que nos trae la Navidad, el nacimiento de Jesucristo para unirnos todos, para estar felices juntos, no aislados, no cada uno por su cuenta, sino siempre juntos, ayudándonos, apoyándonos y amándonos y queriéndonos mucho. Elizondo Cárdenas exhortó a la población a tener mucha precaución durante las celebraciones. Pidió evitar excesos con el propósito de prevenir accidentes o situaciones que puedan resultar lamentables. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Javier Celis